Así es, hemos llegado hasta el Hospital San Martín, ya que hemos conocido esta semana que los enfermeros y parte del sector de salud está convocando a una protesta el día lunes en distintas plazas de toda la provincia de Entre Ríos. Particularmente lo que vamos a conocer ahora es cuál es el reclamo dentro del sector de enfermería en el hospital de referencia a la capital de Entre Ríos, como es este nosocomio. Por eso nos acompaña Mabelo Arisco y Guillermo Walter, ambos son licenciados en enfermería, a quienes vamos a saludar y preguntarles acerca del motivo por el cual están adhiriendo a esta protesta que también nos lleva a saber cómo están trabajando durante este tiempo de pandemia. ¿Cómo están? Hola, qué tal, buenos días. Lo que quiero recalcar es que esta es una protesta del personal profesional del Hospital San Martín, que no solamente es de enfermería, sino todos los trabajadores del hospital. Y bueno, nuestro reclamo son dos cosas muy puntuales, que una es la recomposición salarial y la otra es respuestas a las licencias profilácticas, que bueno, todavía no la tenemos. ¿Cuál es la situación salarial por la cual ahora están reclamando una recomposición? Y mirá, hace aproximadamente más de un año que no tenemos paritarias, que no tenemos aumento. Yo soy licenciada en enfermería, mi básico es de 12.700 pesos, con un montón de adicionales no remunerativos. Y bueno, esa es nuestra protesta, digamos. ¿Y lleva qué bolsillo? ¿Cuánto te está llevando? Y si yo vengo a trabajar todo el mes, aproximadamente con 28 años de servicio, 50.000 pesos. Ante esta situación, lo que están pidiendo, decías, no solamente los profesionales de enfermería, sino también otros, que se pueda rever la situación. Y sí, que se pueda rever, más la composición salarial de todos los trabajadores del Hospital San Martín. Hay un punto donde vos señalabas sobre las licencias. Vos tenés un caso para comentar. Tuviste COVID y durante esos días que vos no venís, no se te paga. Sí, no, pero cuando yo me decía referencia a las licencias, me refería a nosotros tenemos dos licencias al año. Una es la licencia anual y la otra es la licencia profiláctica. Nosotros las licencias profilácticas a esta altura del año ya tendríamos que haber tenido todas nuestras licencias profilácticas y todavía no tenemos respuesta. Con respecto a lo otro que vos me preguntaste, acá en el hospital todavía no se ha sucedido, pero sí tenemos información que en el interior de la provincia, todo aquel que estuvo con un aislamiento preventivo obligatorio, se le descontaron algunos de los artículos. Por ejemplo, horario típico, presentismo y el bono de los 5.000 pesos del gobierno nacional. Claro, porque cuando hablábamos antes pensé que hacías referencia a una situación personal. No, porque yo todavía, en el momento que yo me enfermé, todavía no tengo liquidado ese sueldo. Yo no sé con qué va a venir la liquidación de mi sueldo el mes que viene. Esa es la información que tenemos de la gente del interior. Ayer hablábamos con la representación de enfermeros y ellos también hablaban de la situación con los insumos. En ese sentido, ¿cómo están? No, con el tema de los insumos estamos muy bien. Acá en el hospital no hace falta nada. Nosotros estamos fuera de los gremios y fuera de la asociación de enfermería. Somos empleados del hospital San Martín. Y además, el desgaste del que se viene hablando hace mucho tiempo. ¿Vos estás en las zonas de aislados aquí en San Martín? Sí, yo estoy encargada del sector aislamiento primer piso. El mayor desgaste, bueno, nosotros nos encontramos con situaciones que nunca pensaba. sobre todo el tema aislamiento, el tema personal y el tema familiar. El mayor problema que tenemos nosotros es la falta de recursos humanos. ¿Por qué? Porque no hay enfermeros para cubrir toda esa vacante que falta. El Ministerio puede autorizar las licencias, pero no hay mano de obra calificada para eso. Entonces, hoy ese es nuestro gran problema. No hay mano de obra calificada. ¿Por qué? Porque los sueldos durante décadas han sido paupérrimos. Nunca tuvimos una recomposición salarial digna. Entonces, la mayoría estudia otra cosa, no enfermería. Muy bien. Eso hace que hoy esté faltando un refuerzo para poder dar respuesta a lo que está ocurriendo en el hospital. Totalmente, totalmente. Después, mucha gente se fue a otras provincias porque, por lo mismo que estoy diciendo ahora, los sueldos son nada que ver con el que tenemos nosotros acá adentro. Yo tengo ese sueldo porque, te vuelvo a repetir, tengo casi 30 años de servicio, pero la gente que recién empieza está cobrando entre 28 y 30 mil pesos, trabajando 40 horas semanales, 360 horas al mes. Entonces, vos vas a otra institución y cobras el doble. ¿Estos reclamos ya fueron elevados a la dirección? Esto es aparte de la dirección. Porque nosotros en la dirección no tenemos nada que reclamarle. Esto es a nivel ministerial y provincial. Porque los que son encargados de hacer la recomposición salarial es el gobernador y el gabinete de economía. Entonces, nuestro reclamo va hacia ellos. Ha sido anunciado también un bono para ustedes. ¿Qué es lo que piensa? Sí, volvemos a lo mismo, emparchar un agujero con el dedo. No sirve, no sirve. Nosotros necesitamos una respuesta sobre el básico. Te vuelvo a repetir, nuestro básico es de 12.700 pesos. ¿Me entendés? Yo tengo un nivel académico lo mismo que tiene un abogado. Y decime cuánto cobra, sin discriminar, por favor, pero cuánto cobra un abogado que trabaja en provincia. Es irrisorio, realmente es irrisorio. Por eso el lunes van a estar presentes. ¿De qué manera se va a dar la protesta? La protesta se va a hacer el día lunes a las 5 de la tarde. Salimos del Hospital San Martín, vamos hasta el Ministerio de Salud Pública y nos vamos a juntar en la catedral. Todo va a ser con respeto y con distanciamiento social, con barbijo y con las máscaras de protección. Bueno, aclaramos esto porque también había una convocada para las 10 de la mañana. Bueno, sí, eso es de la Asociación de Enfermería, que, digamos, es nada que ver con nosotros, porque vuelvo a repetir, nosotros no somos enfermería solamente, sino que es Hospital San Martín, HCM. Aquel que quiera hacerlo se convocó a los jubilados del Hospital San Martín también, que ellos lo van a hacer en forma vehicular, van a venir en sus vehículos y no van a acompañar. La idea es que la ciudadanía entienda que nosotros nunca dejamos de trabajar, siempre estuvimos al pie del cañón afrontando esta situación. Entonces, creo, creo que merecemos una recomposición salarial digna. No queremos emparches, emparches. Y bueno, perdón, y como no tenemos personalidad jurídica para hacer nuestra representación a quien corresponda, la hacemos fuera del horario de trabajo, porque es una marcha de autoconvocados reclamando un sueldo digno. Destacando que, por todo lo que decís, tu intención es seguir dedicándote a esto que elegiste, pero se complica, y más cuando ocurren este tipo de situación. Ni hablar. Alguien dijo, ¿por qué no buscaron mejores horizontes? Mi horizonte es este. Quiero que me lo reconozcan. Nada más, nada más. Simplemente eso, que nos reconozcan nuestro trabajo. Y hoy el reconocimiento, desgraciadamente, viene por la parte salarial.